¡Uepa, chavos! ¡Good job, good job! Un, dos, atrás Un, dos, atrás A ver Un, dos, atrás Así es ¡Ah, sí, no puedo! ¡Y yo hice así! No me llamo de maldito Ya me llamo de maldito Por tus mentiras No me llamo de maldito No me llamo de maldito No me llamo de maldito Tu hipocresía Mi vida No me llamo de maldito No me llamo de maldito No me llamo de maldito Gracias a todos Y yo con mucho Lo abamos Incluso éste Estudio Fugui, canto Y lo siento ¡Tres! ¡Guíete aquí, You hear me quisado Vay por el fondo No me llamo de maldito ¡Acuántate aquí! ¿Y de que sí, O no meίνes nada ¿No me llamo de maldito ¿Y de que sí, André aquí, Y de mi lado No se vate Y llorâ라고 por ti ¡standen You hear me Padre O no me en disabilities nada Atención, atención, un, dos, atrás, dos, muy bien, un, dos, atrás, segundo y sí. ¡Suscríbete al canal!